El Instituto de Estudios Campo Gibraltareños Al Instituto de Estudios Campo Gibraltareños Un instituto que nació en 1985 bajo el nombre de Departamento de Cultura de la Mancomunidad de Municipios Un departamento que surgió para promover ese desarrollo cultural desde un punto de vista comarcal En 1991, debido a la actividad de este departamento se desarrolló lo que hoy conocemos como Instituto el que actualmente conocemos como Instituto de Estudios Campo Gibraltareños con el objetivo de servir, rescatar, proteger y potenciar el patrimonio cultural de la comarca en todos sus aspectos múltiples Esta entidad realiza trabajos determinados por la investigación y el estudio de los temas de carácter histórico, sociológico, científico, literario y artístico Entre sus proyectos cabe destacar la reciente creación de la bandera y el escudo del campo de Gibraltar inspirado en el que fue otorgado el 10 de julio de 1502 por la reina Isabel de Castilla a la ciudad y reino de Gibraltar Un símbolo que representa a todos los gibraltareños Entrega el premio de la alcalde de Jimena Don Pascual Collado y recoge el director del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños Don Ángel Saiz ¡Gracias! 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 Si me permite Ángel voy a ser muy breve a la persona del protocolo decir lo siguiente añadiendo las palabras de la presentación indicar que el Instituto de Estudios Campo Gibraltar es muy necesario en nuestra comarca para nuestra comarca la gran cantidad de personas que están detrás del Instituto de Estudios es una labor altruista pero es muy importante para la cohesión de nuestra comarca desde Tarifa, San Cecilia, San Roque, Los Barrios, La Línea, Castellar y por supuesto Cameras de la Frontera detrás del Instituto hay muchas personas y particularmente San Ángel, Mario, Eduardo de los que he convicto por aquí y muchos otros que se me han olvidado que posiblemente no los haya visto y especialmente como Jimenato no podía desarmar de atrás y decirlo hoy a Pepe Reira hijo adoptivo de Jimena de la Frontera y también miembro del Instituto de Estudios Campo Gibraltareños en el que también se une esa felicitación y agradecimiento y reconocimiento muchas gracias Ángel y muchos años pero nos quedan muchos años de trabajo y de investigación y de estudio me lo agradezco Buenas tardes gracias gracias por tus palabras las cuales autoridades, distinguidas autoridades alcaldes, queridos amigos yo estoy convencido de que el Instituto de Estudios Campo Gibraltareños ha cumplido sobradamente aquellas razones que llevaron a su constitución hace ahora 25 años trabajando por la investigación el conocimiento y la difusión de los mejores valores en todos los campos del conocimiento de esta comarca tan peculiar como es el campo de Gibraltar y su entorno en el estrecho recoger hoy este galardón creo que hace justicia al trabajo de innumerables personas en cuyo nombre hago su recogida que durante todo este tiempo y de manera altruista han estado desarrollando un trabajo muy importante al servicio de nuestra comarca difundiendo los mejores de sus aspectos para que trascienda en el ámbito internacional detrás de este trabajo se encuentra también el de numerosos técnicos que han hecho posible esa labor creo que tomamos ánimo e impulso con este tipo de reconocimientos para que este trabajo continúe desarrollándose con similar nivel de eficacia en el futuro de manera que con el respaldo de las instituciones públicas y los organismos privados de la zona podamos hacernos merecedores en los próximos años del galardón que ahora estamos recibiendo muchas gracias aplausos 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 aplausos